hola bienvenidos a otro vídeo más aquí en youtube donde que reaccionaremos a nuevos fan mates de my little pony a ver siguiente flutter gear no sé qué será este canción también es desde el inicio no sé recordar ni más ya está en japonés la letra guau ya está en el 5 ya tal vez para que cante ah está contando de historias de o está invocando al diablo o está invocando al diablo Aguanta, estos son cuando son chiquititos Es el Fluttershell y Raybondosh cuando son pequeñitos Uy, me hace recordar el episodio donde tiene el poder de Raybond Ah, supuestamente trata de que no puede volar Ah, supuestamente trata de que no puede volar La canción, no les voy a mentir, es un poquito extraña de escuchar, ¿ok? Parece que el contexto es que Fluttershell no podía volar Y Raybond le estaba diciendo que, o sea, estaba pidiendo ayuda, creo, o algo No, Raybond le estaba ayudando, creo, y al final logra volar Dice, when the ponies cry ¿Qué fue eso? Es muy de anime esta escena Bueno, la primera me dio miedo La segunda me asustó un poquito La tercera ya me dio risa No, la entiendo, pero está épico Luna Bueno, la que no es Luna, pero sí es Luna Ella sí es Luna ¿Por qué siento que he visto estas escenas? ¿Celestia de chiquitita? Sí, joder ¿Qué es eso? ¿Ay, qué fue eso? Oye, oye, oye Eso, eso ya pareció a... Lo vi No quiero repetirlo, pero creo que fue un pony de color amarillo, creo Hasta que me dio miedo No quiero ponerle play, güey ¿Qué ponies este? Este fluttershy Es de fluttershy, loco ¿Qué le hicieron a fluttershy? Es de cena, no sé por qué me hace recordar Hay un anime de gore Igualeshinona Sí, ese, ese, ese Igualeshinona Ese, 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 el que mencionas Suki, creo Oye, estaba todo bonito y al final hasta que me mandaron un tremendo grito Este, sí, 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 sí Sí, sí, sí Este es el El de la loca, güey Este, este es gore, güey Ahí está, este, este, este De este frame creo que lo sacó El mejor anime, en mi opinión No lo he visto, no lo he visto Y si lo veo Tendría que haber hecho una apuesta O tendríamos que estar en octubre, en Halloween Algo así